Y recuerda, no olvides de seguirme en Instagram y en TikTok Cuando quieres ver Netflix con tu amigo Bueno, ¿qué? ¿Nos vemos en Netflix? Venga Nos vemos en una película o en una serie Pues no sé, bueno, ves poniendo y vamos viendo A ver, a ver Llegando con fuego Uy, 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 es que a mí los culebrones como que no, ¿eh? Pásame, mami A ver, ¿qué hay? ¿Qué vemos? The Amazing Spider-Man Quita, quita, que a mí me dan miedo las arañas ¿Qué me dan miedo las arañas, dice? A ver, déjame a mí Bueno, pues vemos Cobra Kai Joder, macho, es que ya la he visto ¿Seguro? Pues claro que sí, hombre No sé yo, ¿eh? ¡Media vigo! ¿Pero qué? Ven aquí, chan Ven aquí Tira que vamos a ver la peli Joder, macho, al final no vemos nada Calla, que sí ¿Y esta? ¿Y Rocky? Es que no la he visto hace nada ya Bueno, pues ¿y esta? Es que también me la he visto Joder, colega ¿Qué pasa? Estoy cansado, me voy No es nada, me veré Spiderman Cuando te pillen la cámara desnudo Joder, ahí estamos Qué bien me quedo después de la luchita Señores, señoras Así es como Dios me trajo al mundo Foncillos, ¿dónde estáis? Que no quiero ir desnudo Que hace mucho frío Ven conmigo La tapa no está puesta Me estarán viendo desnudo Piensa, Matt, piensa Tengo una idea Misión Misión cumplida ¿Cuándo te toca pasar al perro? Pues nada, a pasar a los perros Vamos, mi niño ¿Qué nos vamos de paseo? Ay, mi cochita Vamos, chico ¿Me ven, chico? Odín Madre mía, pensad que los perros tenéis ganas de salir Lista Dios, vaya guantazo Me he pegado Ya no te paseo Qué asco, dintas Cagao Bueno, eso es hierba, ¿no? Dicen que es abono, ¿no? La mierda Vale, ya he hecho el riego Vale, mamá nueva Ya eres mi perro Venga, entra Madre mía, vaya lata pagado el perro Cuando te haces el dormido ¿Qué viene? Menos mal que se ha ido A seguir Con que menos mal, ¿eh? Que me he ido ¿Qué te he dicho yo? A esta hora a dormir ya Vas a dormir, vas a dormir No Cuando no llegas para apagar la luz Apagadito te quiero ver ¿Con qué esas tenemos? Madre mía, lo que me ha costado apagarlo Pero bueno Dumbledore se reirá cuando se lo cuente Madre mía Vale, al fin hemos llegado al andén 9 y 3 cuartos ¿Estáis haciendo magias? Harry Potter Pero chicos, Hermione, espera Que voy con vosotros Cuando tu madre te pone metadine Uy, qué guantazo me ha dado Espero no haberme hecho nada ¿Qué pasa? Mamá, que me he caído Tira para esto ya, corre Que duele mucho, mamá Que sí, que sí, que no te quejes Que tengo la solución ¡Peta, dime! ¿Pero eso qué es? Mamá, duele Ya verás que te cura todos los males ¿Qué? Vale, ya de quejarte, hombre Ay, no, mamá, no, no, no Quítate, quítate Eso no, eso, 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 eso Es cierto, te he dicho No, mamá, no, no, no Quítate, quítate, quítate Tranquilo, tranquilo Ya está, ya está Te soplo un poco, ¿vale? No, no, lo soplo ¡Aaah! ¡Pero quédate quieto! Perdón, mamá, perdón Ahora vas a ver ¿Qué? ¿Ves cómo era para tanto? ¡Hola, como nuevo! ¿Cuándo te echan del sofá? Bueno, a ver qué daño en la tele ¡El santo de tigre! ¿Qué le hice mi niño? El tío está embobado A ver qué más ¡Vale, vale, vale! Lo vuelvo a poner ¿No lo doy normal esto? Eh, pues nada Tomad el mando Venga, ahí os dejo Disfrutad de vuestra película No, si es que en el momento Que ya mis perros me quitan el sofá Yo iré a dutiendolo Cuando tu amigo no para de toser Messi es mucho mejor que Cristiano, hermano Messi es mucho mejor que Cristiano No sé qué dice Va, cállate, Chuck Norris ¿Qué dicen los chavales? ¿Qué pasa, MacGolfa? ¿Y qué? ¿Qué os contáis? Espera, acompáñadme a casa Y seguimos charlando Pues el otro día casi me... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tira para ahí ¡Pero hermano, ¿qué es esto? ¡Tápale, tápale la boca! Callao el pajarito, callao Cuando te quedas a dormir a casa de un amigo ¡Qué sueño, bro! ¿Qué haces tú? Te veo mañana Venga, tío A las 3 de la mañana ¡Qué guantazo me da! ¡Ay, la barriga! Voy al baño Madre mía, vamos a estar roncando este ¡Ustras, qué os gusta todo! ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía! Me ha dejado ciego Madre mía, me he quedado como lujo ¡Ahora me toca volver! Vengo al baño Cuando entras en el baño de una discoteca ¡Ay, yo no sé cuántas copas me habré tomado ya! ¡Saca flu! ¡Uf! ¿Soy tú subconsciente? ¿Cómo? ¿Eso es posible? A ver, ¿estamos borrachos? ¡Ah, entonces sí, entonces sí! Bueno, lo voy a pegar otro traguín ¡No me vas más! Estamos ya pelísimos Es verdad Llevo demasiadas Muy bien, ahora lávate la cara ¡Uf! ¡Hable como nuevo! ¿Pero qué haces inútil? Primero te mojas la cara y luego te secas ¡No al revés! Vale, escúchame Es muy importante ¿Tienes la cartera? ¡Sí! ¡Claro que llevo la cartera! ¿La cartera? ¡Madre mía! ¡Otra vez la hemos perdido, tío! ¡Es que siempre igual! Ni si te ocurra ir a la fiesta, ¿eh? ¡Madre, escúchame! ¡Encuentra la cartera! ¡Salud! ¡Pero lo que lo haces, Madre! ¡Busca la cartera! ¡Hasta luego! ¡No se vuelan a fumar! Pues nada Yo lo he intentado Cuando tenés que tomarte las pastillas ¡Madre mía! ¡Me duele mucho la cabeza! ¡Que te duele la cabeza, dices! ¡Tómate esto! ¡Tómate un par de tamol! ¡Pero, mamá! Ya sabes que me cuesta mucho tragar las pastillas ¡Déjalo! 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 ¡Que no puedo tragarlo, mamá! ¡Que no puedo! ¡Que no puedes tragarlo, dices! ¡A ver, te lo vas a tragar como que soy tu madre! ¡Pero, mamá! ¿Qué vas a hacer con eso? ¡A ver, no te muevas! ¡Metemos esto aquí! ¡Tragatelo! ¡A ver, saca la lengua! ¡No te lo has tragado! ¡Tú podrás conmigo! ¡Te lo trajes! ¡A ver, enséñame la lengua! ¡Que sigue sin tragártelo, eh! ¡Cuando pierdes algo y estaba delante tuyo! ¡Dejamos la cartera ahí! ¡Pero, un momento! ¿Llevaré dinero? ¡Vamos a mirarlo! ¡Pero, ¿dónde está la cartera? ¡Y la he dejado ahí hace un momento! ¡Tendré que buscarlo! ¡Pero, de verdad! ¿Dónde está? ¡Pero, ¿cómo puedo ser tan inútil? ¡No sé si ahora no entiendo! ¡Parece magia! ¡Hijo mío! ¡He escuchado magia! ¡Hombre, papá! ¡A ver, ¿qué te ha pasado? ¡Pues lo de siempre, papá! ¡Que he dejado una cosa en un sitio y ha desaparecido! ¡A ver, hijo mío! ¡Escúchame bien! ¡Claramente estamos en una situación de... ¡Operación! ¡Objetivo encontrar la cartera! ¡Pero, papá! ¡Pone operación en contra la cartera! Bueno, es que no había más espacio y como pinte la pared... ¡Ya sabes cómo se pone tu magia! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vayamos por paso! ¡Primero has dejado la cartera! ¡Luego te has dado media vuelta! ¡Y después ha desaparecido la cartera! ¡Y luego llegamos al último paso! ¡De incógnita! ¡Pues, hijo mío! ¡Te daré la respuesta de todo! ¡Tu problema, hijo mío, es que... ¡Eres un topo! ¡¿Qué?! Vamos, que estás más ciego que un topo ¡Estoy más ciego que un topo! ¡Pero si es verdad! ¿Ha estado delante mío? Todo el maldito rato y no lo he visto ¿Lo has visto? Si tu viejo también fue así hace unos años ¿Cuándo te quedas dormido viendo una película? ¡Hoy será el día en el que me terminaré la película sin dormirme! ¡Más tarde! ¡Ay, no, 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 no te duermas! ¡Te he dicho que no me voy a dormir! ¿Media hora más tarde? ¡Uf! ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Pero si yo no estaba por ahí? Vamos a ver ¿Media hora? ¿Estaba durmiendo media hora? Otra vez para atrás 15 minutos más tarde ¿Me dejas ver una peli? Ya se ha dormido Menuda novedad ¡Majías! ¡Te vas a cagar! ¿Qué pasa, qué pasa? Dame el mando que voy a ver yo lo que me da la gana Que no, que no Que siempre me he desmovido esta peli Y quiero verla Pero si ya se acaba la película ¿Qué? Joder, macho, siempre me duermo ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¡Calmedo! ¡Suscríbete!